Módulo académico de aprendizaje, matemáticas operativas, unidad didáctica 2, modelando expresiones algebraicas. El álgebra tuvo su origen en el antiguo Egipto y Babilonia, resolviendo ecuaciones lineales de la forma AX igual a B y cuadráticas AX a la 2 más BX igual a C. Fue de ofonato de Alejandría su precursor moderno. Otro matemático que realiza grandes aportes al álgebra y a quien se debe su término de álgebra fue Mohamed Itmouza al-Khwarizmi, que vivió aproximadamente entre los años 780 y 850. Como complemento de la aritmética es la rama de las matemáticas que tiene como fin generalizar las operaciones aritméticas mezclando números, letras y signos. Nos permite generalizar situaciones reales a través de un lenguaje matemático llamado expresiones algebraicas. Es muy útil resolviendo problemas de la vida diaria en la cual se encuentran inmersas varias incógnitas. Normalmente se utilizan las últimas letras del abecedario X, Y, Z, W para representar variables y a las primeras A, B, C para representar constantes. En la unidad didáctica 2, modelando expresiones algebraicas, resolverá expresiones algebraicas mediante las técnicas establecidas y podrá adquirir conocimientos básicos esenciales para resolver ejercicios en contextos de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Para lograr lo anterior se han dispuesto cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que proponen por la adquisición de las competencias, que serán de utilidad en el desarrollo de actividades futuras a nivel profesional y para entender situaciones de la vida cotidiana. Con la realización de las tareas interactivas de aprendizaje, usted podrá identificar las propiedades de las expresiones algebraicas, su utilización en procesos de factorización, simplificación y racionalización. Reconocerá la fórmula general y sus partes y solucionará inequaciones y ecuaciones exponenciales y logarítmicas, aplicando sus propiedades.